Este es mi sabor Es la cumbia buena, gocenla muchachos Es la cumbia buena, gocenla muchachos Y aprendan las luces, que empezó el bailazo Y aprendan las luces, que empezó el bailazo Bailemos las cumbias, esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Bailemos las cumbias Esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Gózala 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 Que bonita se oye Esta cumbia buena Que bonita se oye Esta cumbia buena Oye amigo No te quedes afuera Oye amigo No te quedes afuera Bailemos las cumbias Esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Bailemos las cumbias Esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Andale chiquita Andale chiquita Andale chiquita Bailemos las cumbias Bailemos las cumbias Esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Bailemos las cumbias Esta cumbia buena Gózala Y con Mario Polo Disfrútala Oye que bien suena Gózala Gózala Bumia buena